Le tengo ya de entrada un resumen de noticias. Banco Base, impulsando el crecimiento empresarial, presenta. Resumen en imágenes. Para crecer es importante explorar nuevos mercados. En Banco Base, contamos con la solidez y experiencia que nos convierten en el aliado perfecto para las empresas que buscan expandirse al mundo y llevar sus productos a nuevos horizontes. Visítanos en BancoBase.com. Banco Base, impulsando empresas. Unos 50 muertos, 30 hasta ahora desaparecidos, 155 heridos, 300 casas totalmente destruidas. Es el balance que se presenta hasta el momento en Guatemala, luego del terremoto de 7.3 grados en la escala de Richter, que remesió con fuerza a gran parte del territorio guatemalteco, así como al Salvador, al sureste y centro de México. En donde, por cierto, por fortuna, no tenemos reporte de víctimas o de daños de consideración. El movimiento telúrico ocurrido a las 10 con 35 de la mañana fue generado en la zona de la placa de Cocos, que es una especie de bisagra en donde se mueve hacia el, digamos en este movimiento continental, se mueve el continente americano hacia el oeste. Y ahí hay una gran placa, que es una especie como de eso, una bisagra, que en el momento en que se mueve, se remece, la tendencia es hacia un desplazamiento hacia el oeste. Esto pegó en el Pacífico, frente a las costas de Guatemala y de Chiapas, a unos afortunadamente 75 kilómetros de profundidad. Esto le dio un atemperamiento a lo que era el movimiento. En el momento, se activó una alerta preventiva de tsunami ante el incremento del oleaje, pero esta fue rápidamente descartada. El presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, declaró alerta roja a nivel nacional por el más fuerte sismo registrado en ese país desde el terremoto de 1976, que matara en aquel tiempo a 25 mil personas. Es el sismo más grande que hemos tenido desde el terremoto que se produjo en el año de 1976. La prioridad la tienen ahorita el rescate de personas y la atención hospitalaria de las personas que resultaron heridas. La segunda prioridad en la cual nos vamos a enfocar es en la atención de las personas que se quedaron sin vivienda o que necesitan algún otro tipo de atención, alimentación. Y la tercera prioridad sería, entonces, las líneas vitales. Y aquí estamos hablando de carreteras, de electricidad, de agua potable y de caminos rurales. El gobierno de México expresó condolencias a las autoridades y al pueblo guatemalteco y se dijo atento a cualquier requerimiento de ayuda. La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que hasta ahora no hay reporte de ciudadanos, de mexicanos, residentes o de visita en ese país. Que hubieran resultado afectados por el sismo. En territorio nacional no hubo consecuencias graves. En Chiapas, en donde el sismo se sintió fuerte, el gobernador, que es Juan Sabines, informó de algunas cuarteaduras en edificaciones. No hay lesiones, no hay lesionados, más allá de que se atendió a personas, como suele pasar, con crisis nerviosas. Hay un techo de adobe, una pared de adobe, en el vida mejor, una afectación también de un plafón. En general, el vid, que por sí no se utiliza, precisamente por daños culturales, el vid estatal, también reporta algunos daños de fisuras, también son fisuras. Las ondas sísmicas remecieron a Tabasco, Veracruz, Oaxaca, Puebla, Guerrero, Michoacán, Morelos y aquí el Valle de México. Hubo mucha gente que abandonó sus centros de trabajo, hubo escuelas, hubo viviendas, reporta en general. El dado fue de sin novedad, aunque sí la inquietud y el nerviosismo que siempre provoca un movimiento telúrico. En algunas zonas aledañas, periféricas a la capital de la República Mexicana, no se sintió el sismo, porque mucho de la onda, por ejemplo, que pasa hacia lo que es la zona de transición y de Lomas, hacia el norte, ahí por satélite, por el cerro del Tepeyac, por Lomas Verdes, por Chegaray, por toda zona, en el momento en que llega la vibración, es atemperada en la zona del lago y se diluye, y ya no trasciende hacia lo que sería más al norte, por lo mismo es que no se siente. En otros temas, México puede verse sorprendido por el coletazo de la crisis económica internacional, de no avanzar en las reformas que tenemos pendientes, como la reforma laboral y la energética, según advierte el presidente Felipe Calderón, al clausurar la sesión plenaria del Consejo Nacional de Banorte, donde señaló al Estado de Derecho como la principal condición para el desarrollo. México debe ver el fortalecimiento del Estado de Derecho, no solo como una reforma institucional en sí misma, sino también como una reforma económica. No hay crecimiento potencial máximo si no hay Estado de Derecho en ningún país. Que puede haber una diferencia de más o menos 1,5% de PIB en promedio, entre los países que tienen Estado de Derecho y los que no lo tienen. México todavía tiene un saldo de Estado de Derecho bien pendiente. Y ese énfasis en hacer que México sea un país de leyes está en los pendientes, no solo de reforma institucional, sino yo lo vería en los pendientes económicos. Por la mañana, al anunciar la creación de 865 mil nuevos empleos entre enero y octubre de este año, el presidente reitera su llamado al Congreso para que se apruebe la reforma laboral. El esfuerzo que el Congreso ha hecho hasta ahora por discutir la iniciativa preferente que presenté en materia de reformas a la Ley Federal del Trabajo, reconocer ese esfuerzo en ambas cámaras y exhortar muy respetuosamente a que esa reforma pueda resolverse y aprobarse lo antes posible. Quienes más ganan con la reforma laboral son todos aquellos que hoy no tienen trabajo. La reforma laboral está pensada en la gente que está desempleada y buscando una oportunidad. Esa reforma laboral la merece México. Invitado al encuentro de Banorte, donde estuvo este noticiero ayer, el expresidente de la Reserva Federal de los Estados Unidos, el señor Alan Greenspan, señala que su país pagará un altísimo costo para evitar el llamado Fiscal Cliff, el precipicio fiscal. También invitado al evento estuvo el expresidente Ernesto Zedillo. Advirtió que hay un riesgo de quebranto total de la Unión Monetaria Europea que de ocurrir sería el principio del fin de la globalización moderna con serias consecuencias para América Latina. Esta desidia, esta falta de liderazgo que hemos visto en Europa está implicando un altísimo riesgo de quebrantamiento, de ruptura, de colapso de la Unión Monetaria Europea. Y si eso ocurre, vamos a tener una regresión a una época que nadie quiere vivir. ¿Por qué ese podría ser el principio del fin de la globalización moderna como la conocemos hoy? Más que nubarrones, son tormentas que están ahí y que pueden convertirse en huracanes. Mientras, la Comisión del Trabajo de la Cámara de Diputados aprobó en lo general el dictamen de reforma laboral con 22 votos a favor del PRI, Verde y PAN, con Nueva Alianza, contra 8 del PRD, PT y Movimiento Ciudadano. De los ocho artículos que modificó el Senado, se acuerda que se propone una reforma toda recortada, se manda al Senado, el Senado se vuelve a ver el tema de la opacidad en los sindicatos, dice no, no tienen que ser claros, se busca esta claridad, llega a la Cámara de Diputados y en la Cámara de Diputados se le vuelve a dar opacidad, es tan sencillo como eso. Se realizaron cambios a dos de las modificaciones en el Senado y se registró un empate respecto a la eliminación o no de los artículos 388 bis y 390 relativos a contratos colectivos de trabajo, lo que deberá ser resuelto en la sesión de hoy, donde se va a presentar el dictamen a votación del Pleno en San Lázaro. El bloque del PAN con las izquierdas se resquebrajó, así de plano. ¿Se acuerda que iba a haber una alianza de todo el sexenio de Peña Nieto entre el PAN y las izquierdas que era PRD y Movimiento Ciudadano? No, el PT no se trepó eso, pero ya no duró. Bueno, no aguantó ni el primer golpe, vaya. El bloque del PAN con las izquierdas se resquebrajó, como dicen en las canciones románticas, todito, cuando los panistas se sumaron al PRI, al Verde y a Nueva Alianza para aprobar modificaciones a dos de los artículos. El 371, luego nos perdemos, ¿no? Porque es tanto el procedimiento que dice usted, ya que el artículo 371, que modifiquen la ley laboral y ya es lo que quiero. Y tendrá usted razón, pero mire, el artículo 371, en donde se agregó que el voto puede ser indirecto. ¿Qué quiere decir? Que el trabajador no tiene por qué votar directamente por Carlos Romero de Champs. Entonces, el trabajador tiene que votar por un delegado y el delegado va a hacer lo que sea representando él a lo que sería el voto de un grupo de personas. Entonces, ¿esto qué conserva? Este voto indirecto, que aprobado por los panistas y por los PRIistas y por el Verde y por Nueva Alianza. Esto lo que propicia es que yo, trabajador, tenga que votar por un delegado para que el delegado haga lo que quiera con el voto que yo le di. Y entonces, ese delegado fácilmente se pone de acuerdo con el líder sindical. Y entonces, se acabó la transparencia. Señoras y señores, tendremos que esperar esta para el advenimiento de la democracia sindical, como diría, cito a Carlos Monsiváis, querido y desaparecido, el advenimiento de la democracia en los sindicatos paraí del año 3000 después de Cristo. Y se rasuró el 373, el artículo, que elimina la posibilidad de que se entregue a cada sindicalizado un resumen de la administración del patrimonio del gremio. ¿Qué quiere decir? Que si se hubiera obligado en el Senado a que el líder, el señor Romero de Champs, le dijera a cada gremiado, a cada trabajador, ¿cómo es que ha gastado el dinero? Eso se elimina. Ya no hay por qué hacerlo, aunque deja intacto que las dirigencias rindan cuentas de la administración del patrimonio sindical cada seis meses en informes generales, pero no específicos. Y ahí se acabó, se acabó. Miren, a mí me indigna lo que está pasando en México. Me indigna profundamente porque no solamente los grupos políticos en México del PRI, del PAN, del Verde, de Nueva Alianza, hacen lo que se les pega la gana con lo que tendría que ser un ámbito de transparencia, sino que aparte de todo se burlan de la ciudadanía al hacernos sentir que están tratando de hacer de México un país democrático. Por lo menos que tengan el pudor de no mentirnos o por lo menos que no pongan cara de héroes cada vez de que se habla del tema de las reformas. Están acabando con el futuro de México. El coordinador de la bancada panista plurinominal, porque todo es con plurinominales, ahí usted y yo no tenemos nada que ver, ahí todos son compromisos de los diputados y de los senadores con el partido político del que maman así de la ubre, así, y de ahí están felices. Luis Alberto Villarreal plurinominal aseguró que la reforma laboral será aprobada hoy, que pues realmente ya no importa, ¿no?, para cómo va. mientras el priista Jesús Murillo Karam, ¿qué cree?, plurinominal, aseguró que la disposición del PAN para mejorar la redacción de los artículos reservados, mejorar para Jesús Murillo Karam quiere decir ir a favor de los líderes sindicales, para usted y para mí sería empeorar, pero para Murillo Karam y para Luis Alberto Villarreal y para toda esa ralea es mejorar. Entonces, para mejorar los artículos reservados, vislumbra efectivamente que ahora sí ya se podrá aprobar en el pleno. La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, la OCDE, ah, y le voy a decir otra cosa, de aquí en adelante usted oirá a puros medios de comunicación que nada más le van a narrar los hechos y no le van a calificar nada, porque es parte de lo mismo. La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, la OCDE, precisa que su secretario general, José Ángel Gurría, no sugirió una tasa específica de IVA al gobierno mexicano ante el cúmulo de reacciones y críticas que generó esta afirmación, principalmente entre legisladores. Así lo dijo Gurría. El nivel promedio de IVA en los países de la OCDE es alrededor del 18, 19% más o menos, pero es 19%, punto, 19, no un promedio de menos de 9, por ahí, en donde hay muchas excepciones y donde hay muchos agujeros. ¿Qué es lo que sucede con la recaudación, entonces? Pues que es dos o tres veces mayor que la que hay en México. Y es que el PRD en el Senado aseguró que no permitirá ningún aumento al IVA según el vicecoordinador de la bancada que cree el plurinominal Alejandro Encinas como dice que lo sugirió la OCDE que responde a los intereses de las grandes transnacionales. Ya sabe que Alejandro Encinas pues tiene que ir en contra de este tipo de observaciones internacionales porque como México no hay dos y como el PRD menos. El Banco de México ajustó a la baja su pronóstico de crecimiento del país para este año. Fíjese, están haciéndose los ajustes a la reforma laboral hasta quedar en esto, ¿no? E inmediatamente no pasa, todavía ni se aprueba en el pleno cuando ya el Banco de México dice pues vamos a crecer menos, ¿eh? De 3.25 a 4.25 que preveía se podría pensar que no pasaría el crecimiento del 4.00 Pues la atonía mundial ya nos está afectando, dice el gobernador de la institución Agustín Carstens al considerar indispensable concretar las reformas estructurales para impulsar el crecimiento. Por otra parte, Agustín Carstens consideró alentador el llamado a la unidad del presidente Barack Obama y su contrincante Mitt Romney para un acuerdo político que resuelva el asunto del precipicio fiscal, uno de los principales focos rojos en el horizonte económico del mundo. En una larga comparecencia de seis horas ante diputados, el secretario de Energía Jordi Herrera subrayó que el presidente Calderón deja un Pemex en franca recuperación con más reservas probadas, incluso que compañías como Petrobras o la British Petroleum. Mire, hay que decirlo con todas sus letras, Pemex está corrompido hasta el alma. Pero sí, hay más reservas, eso sí. El funcionario señaló que la incidencia del crimen organizado en el recurrente robo al sistema de ductos no es responsabilidad exclusiva, dice, de la paraestatal. Tenemos que reconocer que en el marco de inseguridad que se vive en algunas regiones específicas del país, la vulnerabilidad de instalaciones por acciones del crimen organizado se ha hecho evidente, particularmente la situación que se vive a lo largo de los derechos de vía de los distintos ductos. Por lo tanto, la prevención del robo de crudo y otros petrolíferos se ha convertido en una tarea muy compleja. ¿Cómo no? Eso de que no le roben a Pemex es muy complejo. También compareció el director de Pemex, Juan José Suárez Coppel, quien atribuyó los accidentes en instalaciones petroleras en un 70% a la acción de los chupaductos y en menor medida a fallas humanas y operaciones de mantenimiento. Suárez Coppel se pronunció por llevar a cabo cambios constitucionales para quitarle esta idea de paraestatal a Pemex y modernizar la gestión de la empresa. Vengo escuchando eso desde las épocas de, para no exagerarle, de Cedillo con Adrián Lajú que decía el régimen fiscal de Pemex ya no aguanta. Y sí, ya no aguanta, ya no aguantó y las cosas siguen igual. El secretario de Economía compareció ante la comisión de El Ramo en San Lázaro señalando que la administración del presidente Calderón entrega un país más preparado para crecer y prosperar al haber impulsado ventajas competitivas como la desregulación excesiva que afectaba a la inversión y a la generación de empleos. Regulación que todavía sigue y muy pesada. En otros temas el secretario de Gobernación reconoció el trabajo de los empresarios de los medios electrónicos al inaugurar la 54 semana de radio y televisión. Es indudable que esta cámara que esta industria le ha cumplido a México. Siempre ha mantenido en su accionar en su trabajo una política responsable una política de apego a la ley que los medios electrónicos de comunicación son un pilar fundamental de la vida pública de México. Son un eje central de nuestra democracia. Sí, pues sí, ¿verdad? ¿A poco no? Pues claro. En su oportunidad el presidente electo Enrique Peña Nieto ratificó ante empresarios de radio y televisión el pleno respeto de lo que será su gobierno a las libertades de pensamiento y de expresión derechos fundamentales y parte esencial de la democracia. Garantizó que en su gobierno las concesiones no dependerán de intereses políticos. Por ello ante usted también reitero el compromiso para que el gobierno que encabece establezca en un diálogo abierto y franco con ustedes los mecanismos necesarios que garanticen el ejercicio de todos los publicadores de todos los periodistas de todos aquellos dedicados a trabajar desde el ejercicio de la libre expresión para comunicar a la sociedad mexicana. Todos sabemos que el sector requiere de importantes inversiones pero para que éstas se materialicen el primer paso es ampliar la certidumbre legal de concesionarios y permisionarios. En un Estado democrático su actividad no puede depender de criterios políticos sino apegados al Estado de Derecho y responder a criterios legales y técnicos. Me propongo hacer del Estado mexicano un regulador eficaz objetivo e imparcial y facilitador del desarrollo de las comunicaciones. Es la obligación del Estado y es la obligación de un gobierno cualquiera en una democracia cualquiera nada de intereses políticos y todo a favor de la libertad de expresión misma que desde esta tribuna me comprometo a mantener como usted la espera con una visión crítica y constructiva para México. La Asamblea General Ordinaria de la Cámara de Radio y Televisión reeligió a Tristán Canales como presidente de su consejo para el periodo 2012-13. El presidente electo Enrique Peña se reunirá con el reelecto presidente de los Estados Unidos Barack Obama el 27 de noviembre va a ser en Washington según confirma el coordinador general para la transición gubernamental Luis Videgaray Por otro lado el colaborador del presidente electo consideró que la legalización de la marihuana para uso recreativo en estados como Washington y Colorado propiciará que México y Estados Unidos revisen las políticas del combate al narcotráfico por supuesto En este mismo sentido se pronunció el coordinador de los diputados del PRI el plurinominal Malio Fabio Beltrones En este caso de algunos estados en donde se ha legalizado el uso de la marihuana nos obliga a pensar muy bien la estrategia que nosotros debemos de tener en México de combate a este tipo de hoy delincuencia sobre todo cuando el principal consumidor está liberando su uso creo que ha habido un enorme sacrificio de vidas en México como para que este no sea compensado también porque el país mayor consumidor de marihuana pues empieza a legalizarlo Claro si allá venden marihuana en el súper ¿qué andamos haciendo aquí persiguiendo delincuentes? La Procuradora General de la República inauguró el Centro Médico Forense Federal que va a tener todos los recursos para alcanzar la excelencia en materia forense en investigación criminalística en infraestructura para la identificación plena y conservación de cuerpos Hemos considerado indispensable que la Procuraduría General de la República cuente con un centro médico forense para determinar con base en la investigación científica y cuya naturaleza lo requiera la causa y mecánica de la muerte y desde luego permite la identificación y conservación de los cadáveres la Procuraduría de Jalisco presentó a cuatro presuntos responsables de narcobloqueos el pasado 25 de agosto los sujetos fueron detenidos por policías de Zapopan cuando intentaban secuestrar a un restaurantero el pasado 30 de octubre en Tijuana la Secretaría de Seguridad Pública Municipal aseguró dos millones de dólares en greña escondidos en un doble piso de un vehículo que estaba en una vivienda que se incendió en el fraccionamiento Mi Entorno El Lago así se llama Mi Entorno El Lago en el lugar también había decenas de paquetes de marihuana ahí hay dos detenidos en el ámbito internacional la reforma migratoria integral será la más de más alta prioridad desde el inicio en enero en la nueva legislatura en el Congreso norteamericano a decir del líder de la mayoría demócrata en el Senado el señor Harry Reid luego de que en las elecciones del martes el partido demócrata mantuvo el control senatorial y ahí Reid dice que confía en que puede convencer al 90% de los miembros de su partido a apoyar una reforma migratoria y así solamente requerir un puñado de votos de los republicanos para lograr con ello una aprobación por separado el presidente de la Cámara de Representantes el republicano John Boner ofreció una rueda de prensa en la que no aludió al tema de la reforma migratoria sin embargo ofreció también al presidente Obama trabajar conjuntamente para resolver en el corto plazo el llamado fiscal cliff y una reducción sustantiva de la deuda para el 2013 en la 113 legislatura del Congreso de los Estados Unidos que asume en enero habrá 31 legisladores hispanos 28 en la Cámara de Representantes 13 en el Senado según la Asociación Nacional de Funcionarios Latinos Electos se trata de un nuevo récord en el número de legisladores latinos en la Cámara en el Capitolio la costa noreste de los Estados Unidos es azotada por una tormenta invernal que ha agravado la situación de miles de damnificados por el Frankenstorm decenas de miles de residentes en Nueva York y en New Jersey se quedaron otra vez sin luz en áreas que todavía tratan de recuperarse del paso de la super tormenta de la semana pasada algunas personas se vieron obligadas a dejar sus hogares otra vez y el transporte público otra vez ha resultado afectado se dieron nevadas y rachas de viento hasta de 100 kilómetros que derribaron árboles y linas eléctricas más de 100 mil tomas de luz sufrieron cortes unos 650 mil hogares seguían sin electricidad una semana después del paso de Frankenstorm que dejó más de un centenar de muertos el impacto de esta tormenta no tendrá las proporciones de Frankenstorm sin embargo las autoridades estatales han tomado medidas de precaución el alcalde de nueva york el señor bloomberg ordenó el cierre desde el mediodía de ayer de parques campos de juego y playas en la ciudad como le decía yo ayer con un llamado del presidente chino Hu Jintao a impulsar una profunda reforma en la economía y combatir la corrupción inició el 18º congreso del partido comunista chino que elegirá a los gobernantes de este país para la próxima década en su discurso de apertura de hora y media el también secretario general comunista señaló que se debe de hacer todo para erradicar la corrupción y advierte de riesgos de colapso si el partido gobernante no lucha por eliminarla entre funcionarios y familias si fracasamos al gestionar este asunto bien podría ser fatal para el partido incluso podría causar su colapso y la caída del estado dice Hu Jintao ante los 2300 delegados congregados en el palacio del pueblo en Pekín el jefe del estado chino enumeró los problemas que enfrenta su país desde el desequilibrio económico entre ciudades y el medio rural hasta cuestiones medioambientales en uno de sus últimos discursos como secretario general del partido comunista chino a cargo en el que le sucederá el vicepresidente Xi Jinping acuerdas este nombre Xi Jinping Xi Jinping será a partir del año que entra presidente de China el hombre fuerte de ese país y la evolución de un régimen comunista popular semicapitalista hacia afuera es decir hacia el tema de exportaciones e importaciones y Xi Jinping se va a encargar de darle el último garnuchazo para hacer a China un país capitalista en medio de una huelga general de dos días y violentas protestas en las calles el parlamento griego aprobó anoche un severo plan de austeridad que era exigido por la Unión Europea el Banco Central de Europa y el Fondo Monetario Internacional para conceder nuevos tramos de ayuda las medidas aprobadas permiten el despido de más funcionarios públicos el recorte de entre 5 y 15% en las pensiones reducción salarial y seguros de salud pública elevación de la edad de jubilación de 65 a 67 años y un aumento en los impuestos no bueno un paquete peor no puede pensarse según el primer ministro Antoni Samaras este paquete hace que Grecia quede sin fondos públicos este mes y enfrentaría entonces una catástrofe de no tomarse medidas consecuentes la iniciativa fue rechazada por sindicatos y organizaciones sociales que protagonizaron manifestaciones incluso enfrentamientos con la policía que intentaban dispersarlos con carros lanzagua y con gases lacrimógenos un tribunal estadounidense condenó a un año de cárcel al autor del polémico video que se burla del profeta Mahoma y que provocó violentas protestas en el mundo musulmán Mark Basile Youssef deberá pasar un año en la cárcel por haber usado identidades falsas y violado términos de su libertad condicional que le fueron impuestas en un juicio de fraude bancario en el 2010 o sea todo una pichower este cuate ¿no? un sismo de magnitud 6.3 grados Richter sacudió la costa oeste de Canadá sin que causara víctimas ni daños tampoco se emitió alerta de tsunami fíjese que curioso se mueve la placa de cocos hacia el oeste y que pasa se mueve todo y se movió hasta la costa de Canadá usted dirá esto va ligado pero claro que va ligado el temblor ocurrió anoche frente a la isla de Vancouver en el océano pacífico 137 kilómetros al suroeste de Port Alice esto es en la provincia de la Columbia Británica el pasado 28 de octubre un sismo de magnitud 7-7 sacudió la costa oeste de Canadá sin que hubiera víctimas ni daños de consideración no se emitió para esto aviso de tsunami en los deportes Monterrey se complica la calificación a la liguilla tras igualar a dos goles ante el Toluca en partido pendiente de la jornada 13 del torneo de apertura 2012 se dio a conocer el calendario del hexagonal final de la CONCACAF la selección mexicana inicia su camino rumbo a Brasil 2014 como local ante Jamaica el 6 de febrero del 2013 en la NFL se pone en marcha la semana 10 con el duelo que protagonizarán potros de Indianápolis ante los jaguares de Jacksonville todo lo más importante Banco Base con más de 25 años de impulso presentó la selección mexicana Gracias.